esperando estén todos muy bien en sus hogares les comparto este vídeo con la finalidad de apoyar los aprendizajes en el hogar actividad número 9 texturas el objetivo de esta actividad es manipular diferentes texturas y también seguimiento de órdenes simples para el desarrollo de esta actividad vamos a necesitar las bolsas enviadas al hogar y también la cinta mackenstein explicación de la actividad pueden utilizar una ventana como apoyo y también una mesa luego adherir utilizando la cinta mackenstein reforzando todos los lados de la bolsa así de esta manera el estudiante podrá ir manipulando y moviendo los elementos que hay en su interior esperando puedan realizar esta actividad en el hogar y puedan así también enviar sus evidencias de la actividad realizada nos vemos en un próximo vídeo